Es difícil pensar que sería de mí si no te hubiera conocido Que si en el camino nunca se hubieran juntado nuestros destinos Pensar si no hubieras estado conmigo en esa noche de delirio Con esa ausencia de calor que mi corazón dejó ese vacío Seguiría por ahí sin rumbo, con mi corazón vagabundo Cansados de amores nocivos, con ese dolor tan profundo Y llegaste tú, en medio de oscuridad fuiste mi luz Jugaste de a poco todas mis heridas como nunca nadie lo hizo en mi vida Es tan real, siento que quiero gritar, siento que quiero cantar Quisiera que supiera a todo el mundo que pude encontrar el amor al final Me cuesta pensar, verme sin ti, que sería de mí si no estarías aquí Tu amor me hizo olvidar todo problema Dejaste mi cora latiendo a mil, sanaste mis penas Rompiste esas barreras Déjame llevarte donde nadie pudo Que nuestros testigos sean las estrellas Pasarán los años y seguiré pensando Que como tu amor solo hay uno, en mi corazón tu estarás Pase lo que pase mi amor te lo juro Que por más que el mundo se caiga a pedazos Seré tu pilar más seguro Mereces todo lo mejor de esta vida Todo lo hermoso y lo más puro Con solo tenerte a mi lado, siento que las horas se vuelven segundos Y aunque la muerte no separe, volver a buscarte en cualquier otro mundo Y a donde sea, en donde te encuentres, hasta las más altas mareas Ahí estaré yo siempre, yendo pa'l frente Haciéndolo imposible, por volver a verte Como hoy y siempre, desde enero hasta diciembre Todos los días del año, dame tu mano Saldremos de cada problema Subiremos los peldaños por lo soñado Felices por lo logrado, impacientes por lo anhelado Se cree que pondremos a alcanzar lo que sea Mientras tu corazón lata a mi lado Es tan extraño, este sentimiento que por primera vez sentí Me diste todo a tu amor sincero Y supe lo que realmente era ser feliz Pasarán los años y seguiré pensando Que como tu amor solo hay uno En mi corazón tú estarás Pa' hacer lo que pase, mi amor, te lo juro Que por más que el mundo se caiga a pedazos Seré tu pilar más seguro Mereces todo lo mejor de esta vida Todo lo hermoso y lo más puro Con solo tenerte a mi lado, siento que las horas se vuelven segundos Y aunque la muerte no separe, volver a buscarte en cualquier otro mundo Sí